Ah, ah, pues si me están pegando Cabrón, me voy a morir ¿Qué quieres? Aaaaah Eh, trasciéndote, me robó tus cosas, güey Trasciéndote, me robó tus cosas, güey Se hace estar así, güey No, no te voy a armar, güey, ya no te voy a armar Eh, pero trasciéndote, me robó tus cosas, güey Tú, güey, te mataste solo, güey, no te metiste acá Con el más cabrón de México, güey